que a mí me tocaron personalmente residentes de obstetricia, si no más que luna llena, va a haber muchos, muchos partos. Pues esto obviamente se lo preguntaron muchas personas, muchos dijeron, pues vamos a ver, vamos a ver si efectivamente la luna llena o los ciclos de la luna tienen algún efecto sobre la cantidad de partos que puedan existir. Hay dos estudios, este es el primero del autor Arliss, aquí analizaron 564.039 partos con un total de 62 ciclos lunares, esto fue en Carolina del Norte, y lo que buscaron fue pues ver si había una mayor incidencia de partos esos días. Y lo que encontraron, pues, ¿qué creen que hayan encontrado? Yo sí tenía esa creencia cuando era interno, de que además la luna llena, pues. Aquí dicen, es real, dice Paulina, que es real. Sí está esa creencia, totalmente. Dice Ramiro. Cristian. Y saludos a Cristian. Un tocayo mío. Sí. Dice, ¿cómo podrías dar puntos en gine en el internado? Ahora, ahí no vale porque yo siempre he sido salado. Todas mis guardias sean de gine, de medicina interna, lo que sea, saladísimo. Ahí sí, el factor era yo, no era la luna, era mi saladez. En este estudio... ¿Y qué tal? ¿Sí o no? Lamentablemente, para, pues, dolor de todos nosotros, nada. Ninguna diferencia. Los autores dicen, esto es un mito. Pero, pues, no nos quedamos a gusto. No sé, ustedes, yo particularmente dije, no, no, no puede ser. Ok. Segundo estudio. Este fue hecho en Alemania durante décadas. Tomaron en cuenta cuatro millones de nacimientos y trataron de ver el efecto de los ciclos lunares. Ya, cuatro millones me parece que sí es una cifra como para ya tomar decisiones, ¿no? ¿Qué encontraron? Nada. No hay diferencia. Sí, absolutamente ninguna, ninguna diferencia con esto. Y entonces... La muestra no fue nada pequeña, cuatro millones. Así que... No. Dice, mira, dice Franklin, mi profe de gine tiene 70 años y aún lo cree. Dice, preguntan, Luis Alberto dice, ¿Hay estudios sobre la eficacia de dibujar un gato de cabeza? Ya también es... No, pero aquí hay uno que ahorita voy a poner. No sé si puedes dejar de compartir. Ahorita pongo uno para contestar esa pregunta. A ver, vamos a ver. Yo, la verdad, la verdad, si yo rotara, si yo fuera otra vez interno y rotara en la toco y viera luna llena, yo tendría miedo. Yo tendría miedo. Independientemente de lo que diga la ciencia, yo tendría miedo. Dígale eso a los ingresos de la toco. Ja, ja, ja. Concuerdo, concuerdo completamente. De lo del gato invertido, yo no lo usaba. No sé, tú, Eder. Los demás. Pues, mira, yo no lo usaba, pero lo tenían puesto al gato y lo respetaba. Decía, las enfermeras saben lo que hacen, así que no me voy a meter en eso. Es de esas cosas culturales como médicos que tenemos. Por ejemplo, un aspecto así, aquí, al menos en Jalisco, se tiene esa creencia de que si tienes tatuajes, si tienes un traumatismo, te va a ir mejor. Es como un factor protector. No sé, allá, Eder, si también está esa creencia. Sí, exactamente lo mismo. Si traen a la santa muerte tatuada, va a sobrevivir a pesar de que venga en tres fragmentos del paciente. Y está esa creencia muy arraigada, sin evidencia científica. De hecho, tuve unos problemas de salud este año, hasta pensaba yo tatuarme aquí algo para que me protegiera. Lo que sí se cree mucho, y me tocó vivirlo, es que cuando estás de guardia y dices las palabras prohibidas, que es, qué tranquila está la guardia. Frase prohibida, porque se cree que si la dices es como una maldición, y lo que va a pasar es que van a llegar los ingresos, van a llegar los politraumatizados, van a llegar las eclampsias. Un caos. No hay mucha evidencia al respecto, pero recientemente, este año, no sé si pudieras compartir la pantalla, se publicó así un estudio muy pequeño, así casi simbólico, nada más como para diversión, donde hicieron algo parecido a un ensayo clínico, donde ponían a una persona que decía, la guardia está tranquila, y otra persona que era el control, que no decía nada, y al final vieron la cantidad de trabajo. Bien. Obviamente, obviamente, no hubo ninguna, ninguna diferencia en ambos, sí, este, pero este también es el tipo de cosas, que aunque la evidencia diga una cosa, yo prefiero no tentar al destino. Sí. Gracias. Gracias.